¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. Dotes el bochinche, la alegría, el dinamismo, la entrega, la versatilidad y la convivialidad que traemos el día de hoy. Quinta de la semana, aquí estamos, con toda la actitud para llevarles el entretenimiento. ¿Qué traes? La energía. Si ni que hubieras bailado. Sí, 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 bailamos bastante. Nos aventamos, que es diferente. Mucho, mucho movimiento. ¿Cómo que bastante? Son las seis de la mañana, cinco de la mañana con dos minutos. ¿De aquí llamas bastante? Para mí va a estar, Raúl, dos minutos. Baila, no bailaste dos minutos. Apenas ahorita van dos minutos que entré al aire. Dos minutos que es suficiente, Raúl, porque... No, que bailaste ni un minuto, ni un minuto. Bueno, déjame. Bueno, ahora sí baila, güey. Baila, 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 baila. ¡Ey, ey, 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 ey! Pero ya no baila como antes, Raúl. Ya no, ya no se mueve, sinceramente. Yo también lo noto. ¿Te acuerdas el tema que teníamos ayer? Sí, sí. Que la gente como que ya no... Bueno, es igual, ya. ¿No? ¿No tiene ese feeling? ¿Ya? ¿Cuándo lo tuvo? Es que es bien tempranito ahorita. Ah, nada más... Ahorita nos despertamos. Veinticinco segundos, se paró y ya se ha cansado otra vez. Es que está bien frío aquí, Raúl. ¡Oh! Y luego que porque está caliente y luego, no, total. Bueno, señores, amigos, ¿qué tal? Bien morir por la mañana. Es el show más perrón de las mañanas. Miércoles dieciocho. Dieciocho de enero del año veinte, veintitrés. Buenos días, buenos días. Dieciocho días del mes. El día de hoy, dieciocho días del año. Frente a nosotros en este veinte, veintitrés, tenemos trescientos cuarenta y siete días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. ¡Oh! ¡Eso! Hoy es el Día Nacional del Café Gourmet. ¿Te vas a ir por unos cafés? ¡Qué rico! Claro, claro que sí, vamos, si quieres, Raúl, porque la verdad, nunca me han gustado sus cafés. ¡Qué rico! En la compañía que nos ponga las máquinas antiguas que teníamos, esas de vidrio, y las... Raúl, el recipiente de vidrio es el que le da el sabor al café. Ah, claro, claro. Porque estás aquí como que no limpian las... Ya ves que pasa por unas vías... Sí, sí, sí. ...metálicas. Sí, sí, sí. Entonces, el café no es igual. Uf, no, está mal eso. O sea, yo sé que sí está moderno en lo que tú quieras. Pero... Pero no hay nada como lo clásico. Oye, Raúl, y si yo uso el lavabo ahí del baño para limpiar mi taza, ¿eso también será bueno? No, de ninguna manera, no es el lugar adecuado. Y si no lavo mi taza, tal vez por eso sepa mal el café. Probablemente también tienes que lavarlo, no seas güey. Ah, perdóname, perdóname. La voy a dejar aquí al ratito, ¿ok? Ok, ok. Tiene que ser higiénico, chunguí. Ay, Dios mío. Ahí vas a dejar tu apestosa, mal, otra vez, dando mala apariencia. Pero bueno. Ay, eres el chuntillo, ¿qué te voy a decir? Perdóname, perdóname, Raúl. Hoy es el día del diccionario de sinónimos y antónimos. ¡Felicidades, Turquí! ¡Felicidades, Turquí! Tienes, manejas un lenguaje muy amplio, pero... Muy fluido, Raúl. ...en sinónimos y antónimos también. No, pues sí, cualquier cosa que sepa que es lo mismo, pero lo dices de otra manera para poder utilizar estos sinónimos, que ayuda muchísimo porque no... ¿A quién le ayuda? ...no hacer repetitivo, ¿no? Cuando quieres hacer una oración o quieres tener un tema de conversación y una comunicación más fluida, ¿no? Ah, caray. No utilices las mismas palabras. Claro, claro. Por ejemplo, lo que puedes decir, estoy en este momento o voy en ese momento, que casi viene siendo lo mismo. Como anunciar, ¿no? Como pronunciar, como declamar, como decir algo que quieres expresar. ¡Qué bárbaro, Pedro! Aunque últimamente a la gente le importa cómo hables y cómo... No, como escribas, ¿no? No, hombre. Pero no hay otra mejor manera, Raúl, que decirlo con la sencillez, ¿no? Claridad y precisión. Ven, claridad. Me quieres decir que todavía no llevamos ni 10 minutos y ya recibí clases de lenguaje, de oratoria, de parte del carita y del turco. Claro, claro, claro. ¡Abre, pinta perro este día! Son las 5 de la mañana. ¡Pinta perro! Minuto 5-6 centro y ya. Me quedo con que a la gente no le importa ni cómo hablas ni cómo escribas. Gracias a mis maestros de la escuela, no sirvían para nada. Hoy es el día de Winnie the Pooh. ¡Felicidades, Jorge! ¿Cómo se llama, cómo se llama, Raúl? Ahí va. El hijo de Winnie the Pooh. Se llama hijo de Pooh. No le gusta el hijo de Pooh. Me voltea bien enojado cuando le dicen así. Sí, se enoja, se enoja, se enoja. No, cualquiera, Raúl. Cualquiera. Hoy, hijo. Hoy es el día del mantenimiento. ¿Qué necesitas arreglar en tu casa? Desahógate. 7, 13, 8, 70, 44, 58. Eso. Hablando de casos y cosas interesantes. La decisión de reparar la casa es una de las más tardadas. Cuando se trata de hacer un gasto de más de 500 dólares para mejorar o arreglar algún desperfecto en el hogar, los consumidores pasan un promedio de 108 días investigando. ¿108 días cuántos son? Más de tres meses investigando su compra antes de tomar la decisión de a quién le van a llamar y cómo van a dar el siguiente paso, ¿no? Las estadísticas confirman que este número ha aumentado desde el 2015, cuando los consumidores pasaban 97 días investigando su inversión. Es interesante también saber que los investigadores compararon este tiempo con el que las personas se tardan en tomar la decisión de comprar un auto, incluso autopartes costosas, donde los consumidores pasaron 26 días investigando. Por último, los datos apuntan que alrededor del 85% de los consumidores comenzó sus investigaciones de compras en línea. No, pues yo soy de esos y me tardo cuando... ¿Para qué? Cuando es una compra o es un gasto fuerte, sí me tomo el tiempo de investigar, ver opciones, reviews de todo, Raúl, ¿eh? Yo también. Pero, sí y no... Bueno, en este caso, pues llevas prisa, ¿no? En algunas reparaciones. Sí, mantenimiento, ¿no? Nosotros siempre... Es que, mira, la casa que ustedes conocen, bendito sea Dios, está bonita. Sí. Pero siempre necesitas tenerla como al cien, ¿no? Y yo soy de las personas. Y si lo dejas... Exactamente. Si nos dejan. Ese es el punto más feo de todo. Se va deteriorando. Si lo dejas, se deteriora una cosa y luego viene la otra, y luego viene la otra, y luego viene la otra, y luego viene la otra. Entonces, yo no quiero que pase esto. Y se te juntan. Se me juntan y yo no quiero, no quiero. O sea, creo que es como la relación de pareja. Siempre tienes que estar con ella lidiando bien para que no se deteriore la relación de pareja. Exacto. Perdón que haga la comparación o la analogía demasiado fría, pero una casa también, si se descompone algo, pues hay que tratar de arreglarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que apenas arreglas una cosa y luego te sale la otra, 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 y dices, güey, pera, dame chanza, ¿no?, de descansar, ¿no? Hay cosas a veces que son muy sencillas para arreglar, pero tú, o sea, como no le sabes a veces. Exacto, ¿no? Yo no me meto. Yo, afortunadamente, tengo a mi amigo Josué, que Josué le intelige sobre todo la electricidad y cositas así. Entonces, me ha ayudado mucho dentro de la casa para que quede bien, y de repente una compañía, oye, esta, pues ya él me da una razón, comparo, veo, y veo que sí, sí funciona, ¿no? Yo me paré hace poco, Raúl, este, bueno, no fue de gran cosa, pero, vente cómo son, que, que la taza del baño, o sea, no, no paraba de, de tirar agua. Ajá. Entonces, este, lo que es, nada más que la bola, la bola que tiene en el tanque. Ok. Se le da vuelta para que así suba, o, 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 o sea, suba. Sí, 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 para que flote o baje, ¿no? O baje más. Claro. Entonces, pero tienes que irle la forma. Sí. Porque si no, o sea, nunca, tienes que estarle ahí calando, calando, y ya no es muy sencillo. Mira, aquí no es de reparación, pero cuando, la vez pasada, este, en el lavabo de la casa, del baño, ustedes conocen el baño de mi casa, el del lavabo. Ah, está bonito, sí, sí, sí. Tiene unas, este, todo lo tiene como en forma de U, o de un, sí, de una U, los, este, los lavabos, la tina, todo. Entonces, este, el lavabo tenía unas en forma de U, y están muy bonitas, pero le llamé a mi amigo el plomero, y, y dijo, o sea, es que ya no sirven. Y le digo, no, pues es que no aprieta, y que esto, y que el otro. Le digo, pues, compró otras. Y las compró, y ahora, este, las puso un día, me dijo, mira, no encontré las que tú buscabas, pero encontré unas similares. Y sí, la verdad, eran similares. Yo andaba corriendo de un lado para otro, y las puso, pero están chiquitas. Entonces, esa en forma de U, al momento de abrir el agua, te saltica todo. Ah, claro, sí, 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 sí. Pero, caray, sí, caray, o sea, tú llegas con una camisa, lo que sea, y nada más le abres cualquier cosita, y tira todo el agua. La presión y la física, pues, pum, man. Y, sobre todo la física, hace que aviente todo el agua. Nunca te puedes cepillar los dientes, ni lavarte las manos sin que estés todo salpicado de agua. O tienes que limpiar el piso. Ya pusimos mejor unos tapetes grandes en el piso, por lo que sea. Entonces, digo yo, wow. Entonces, no, ya es, ya pasó un mes, mes y medio, y nunca los cambiamos, y son inservibles. Porque realmente lo abro, a veces iba a grabar, la vez pasada iba a grabar algo, y todo manchado de la camisa. Y se te olvida, ¿no? De repente lo abro, ah, ching, ya, ya valió más. Por eso tienes que poner las partes originales, ¿no? No hay como poner lo que estaba diseñado para ese lugar. Por algo estaba más grande, para que al momento de caer, pues, que tenga una caída, que se quede el agua en el lavabo, ¿no? Y dices, no, ching, pero bueno, así están las cosas, ya cambiar, ya gastar más. Reparaciones, Rolito. ¿Tú qué te dediques, Rolito? ¿Aquí donde eres? Ajá. Eh, ahora estoy de plomero, eh, reparo baños. Ah, ¿en serio? ¿Y te pagan muy bien? Si me, si me pagaran bien, me haría muy feliz. ¿Perdón? Ah, pues sí, tienes razón, Rolito. Sí, me haría muy feliz, pero no. Chamba que estoy. ¿A verás? Sí, pero no, paga el malo, Rolito. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Hoy yo tengo un amigo que es plomero, y gana mucha lana, Rolito. Es plomero, gana, bien, bien. ¿Quieres que te arreglen ahí la ducha? Hombre, luego, luego va, de inmediato. Sí, ok. Y vara para los amigos, eh. No me digas. Mi gran amigo. Ok. No, es otro. Mira, ya, de ahí ya tiene asociación con el plomero, hay una más bárbaro, Pedro. Oye, no, y es que hay unos que se retrasan bastante, Raúl, que llegan a los dos días o al día, no. Este güey tú le llamas y ya la hora ya está ahí. ¿Quieres dar el teléfono al aire, güey? Sí. ¿Quieres mencionarlo? ¿A qué número lo tengo que llamar o qué? Aquí lo tengo, güey. ¿Tiene página de Facebook? ¿Lo puedo dar? Página de Instagram. Joder, eso va a hacer que... Le llama Armando. ¿Es? ¿Y cuánto le cobró, güey, la última vez que utilizó su... 150 dólares, mejoró, pero ese trabajito era de 300 para arriba. Ah, es la ita. Vamos pagando poco a poco. Saludos, pues ya me sale como 250. Exacto. Hablando de reparaciones, hoy más que nunca nuestro planeta y nuestra sociedad necesitan mejorar. Lo positivo es que la solución no es tan difícil como parece para arreglar al mundo como le harías. Así se llama la reflexión. La compartimos contigo en el show de Raúl Brindis. Un científico estaba trabajando en su laboratorio, cuando entró su hijo de 5 años dispuesto a ayudarle. El científico que tenía mucho trabajo y no quería ser interrumpido, pensó en darle un entretenimiento al niño para que no lo molestase. Así que recortó de una revista un mapa del mundo. Lo cortó en muchos trocitos y se lo dio a su hijo junto con cinta adhesiva para que lo recompusiera. Como no había visto nunca ese mapa, el científico pensó que tardaría horas en hacerlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al cabo de unos minutos, el niño le dijo, ¡Papá! ¡Ya está, papá! ¡Ya lo terminé! El científico se quedó sorprendido por unos momentos, pero se giró pensando que no vería más que una chapuza típica de un niño de 5 años. Sin embargo, el niño le mostraba el rompecabezas totalmente hecho y con todas las piezas en su sitio. Entonces el papá, asombrado, le preguntó, ¡Pero cómo le has hecho, hijo! Muy fácil, papá. Cuando lo recortaste de la revista, me di cuenta de que por detrás del mapa había un hombre dibujado. Cuando me diste los trocitos, les di la vuelta e hice el rompecabezas del hombre. Y cuando terminé de arreglar el hombre, me di cuenta de que había arreglado el mundo. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Somos tu mejor remedio para el mal humor. El show de Raúl Brindis. Bueno, amigos, muy buenos días. El día de hoy, el día del mantenimiento. Hoy es el día de mantenimiento. ¿Qué necesitas dar mantenimiento en tu casa o en tu carro? 7, 13, 8, 70, 44, 58 en el show más perrón de las mañanas. Los que no saben reparar nada aquí, en cosas así, es aquel señor. ¿Cuál de todos? ¿El Chunti? Él no sabe reparar algo. No sé reparar nada, this is true. Ok, ok, y yo te voy a decir una cosa. Si me pongo, sí sé reparar, pero me da flojera. La verdad, ahí sí tengo que dar interés. Parezco de las generaciones nuevas, ¿no? Cuando estamos hablando el día de hoy. La verdad, porque si le intelijo, sí lo voy a hacer. Sí, creo que... No, pues es que son muchas cosas, ¿o no tienes tiempo? A mí, la neta, yo he arreglado dos, tres cosillas, pero sí, sí prefiero pagarle a alguien porque tengo la seguridad de que me va a hacer una buena chamba. Y otro error muy grande que hacen nuevos hispanos, creo, Raúl, es contratar gente así como el señor Pedro, nomás porque es mi buen amigo, porque esto, porque... Y a la larga esas cosas, o sea, más caras. ¿Sabes qué? Yo investigo bien cuando voy a contratar a alguien. Si el chavo lo investiga bien aquí. No, dime, si tiene experiencia, Raúl. Además, tengo un amigo que es electricista que le mando un saludo también. Ah, otro. Mira, todos son buenos amigos los que le hacen el trabajo barato. Exacto. No, 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 es que sea barato. No, 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 cobran lo que es. Exacto, lo que no es, porque no se van a cobrar 300.000 dólares. Quiero traer blocas con el boiler también, y lo que es, y quiero otro. No, pero también el boiler lo arreglamos. ¿Pero qué no la casa es nueva? No, pero el otro boiler. Ah, el otro, el otro. Es más, te voy a hacer una pregunta y con esto ya me vas a responder todo, güey. Escucha bien la pregunta que te voy a hacer. A ver. ¿Cuántas compañías de reparación, compañías oficiales de reparaciones has contratado para tu casa? Ninguna. Exacto. Esa es la respuesta. No. No confío. O sea, porque ellos trabajan para las compañías. Yo no he contratado, yo voy directamente con ellos. ¿Sabes? Con los trabajadores. Es como, mi contador trabajó en el IRS, entonces es perro mi contador. Y es por eso que en los lugares de karaoke dicen del show de Raúl Brindis. Exacto, porque no van a decir nada más así. Exactamente. Es del show. O sea, ¿por qué tienes que pararte a una compañía? Si estás haciendo el trabajo fuera de la compañía. Exactamente. Mi amigo Pablo. ¿Ves? Ya le dio la vuelta. Es muy profesional, o sea, él no te va a dejar un trabajo así, o sea, mal hecho. Profesional, pero recomiendo. Certificado. Certificado por quién, rey. ¿Qué significa certificado? No, 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 que tiene certificado. ¿Por quién? Les digo, por todas las leyes. Ah, certificado por las leyes. Por las leyes. No creo que alguien que trabaje en una compañía sea muy legal que vaya a ser trijales fuera de esa compañía. Los diplomas que tiene, o sea, muy capacitado y ya, o sea, 20 años de experiencia lo avalan. O sea, relojando en la misma cosa, haciéndolo mismo. Ya del número, ya le dio mucha promoción. Oye, la verdad. Juan, el que me... Mira, qué buena pregunta es esta, qué buena pregunta es esta, la verdad, eh. Abres el espacio. Es que Pedro tiene razón en un punto, ¿no? Sí, claro. De repente, yo conozco a mis amigos que trabajan para una compañía, pero me hacen un jale a mí. Sí. Pero, la verdad, y voy a ser honesto, algunas de las veces prefiero mejor llamarle a la compañía que va a venir y que me va a dar un recibo y me va a cobrar, y a lo mejor el mismo trabajador me va a cobrar casi lo mismo. Porque ellos dicen... Pero no hay garantía. Pues es que no te... Pero no hay garantía. O sea, ellos me van a decir, por la ley, de las leyes y de las leyes, y mi amparo de 30 años trabajando en la compañía, ¿qué puedo hacer? Haley, tú no vas a tener que pagarme todo el... Es que la otra compañía tiene una garantía real. Garantía de fábrica, garantía del nombre, garantía del prestigio, garantía de todo. Y el amigo que es mi amigo a lo mejor no me va a dar ese servicio. Ojo, eh. Yo he trabajado con los dos, con la compañía y con amigos que son amigos, amigos. Pues mira, yo tengo... Pero tengo que tenerle demasiada confianza a ese amigo, amigo, para meterlo a la casa y para que me haga un trabajo de esa naturaleza. Porque el día de mañana yo no quiero salir en broncas con esa... Y que me ha tocado salir en broncas con personas así y... Aquí, mira, Raúl, aquí otra cosa, otra... Ahorita platicas. Por ejemplo... ¡Hala, madre! ¡Cállate! ¡Máte la cita! ¡Máte la cita, Raúl! Tiene que ver con lo que estás diciendo. Cuando son trabajos pequeños, conviene contratar a una persona que de por fuera... Que a lo mejor no es muy profesional que digamos... Todos los trabajos pequeños, pequeños. Ya, pero ya son proyectos grandes que vas a poner... Como el boiler, como el aire acondicionado, como la resta... Pero a ver, todos los trabajos que has hecho tú son pequeños, es lo que veo. Todos son pequeños. Por ejemplo, el poner los abanicos, poner cosillas así, cajas de... No, es que no son pequeños. Cajas de electricidad. Eso es algo leve. Que no son complicados. Por eso, cuando se le fregó el aire, cuando se le frega... También son trabajos grandes y me dijo que no contrata ninguna compañía. No sé por qué ahora dice que sí. No, bueno, porque no he llegado a ese punto de contratar una compañía. ¿Cuánto? Llegado a ese punto. Pero es que no tiene nada de malo tratar de ahorrar. ¡No, no, no! Nada. Y aparte la confianza que te puede dar una persona que dices... Ah, pues yo te hago el jale, sin ningún problema. Yo con trabajo para tal compañía y te lo hago más barato. Sí, señor, pero ¿sabes qué, señor? Pasa, no hay ningún problema, ¿no? La mayoría de nosotros, los latinos, queremos siempre buscar lo barato, la mayoría de los latinos. Y lo barato muchas veces, y sobre todo en estos casos, sale mucho más caro. Siempre nos arriesgamos como quiera, porque... Bueno, exacto. ¡Anda, Liane! Ya quedó. Ya puedes hablar, ya puedes decir lo que ya nos ha hablado. Yo tengo un compañero de espectáculos que le compró a un amigo una laptop y se le fregó, pero no tiene garantía. ¿Qué güey ese amigo? Sí, un amigo de espectáculos, que le salió un virus. Pero lo bueno es que no batalla con la computadora o... Ah, ya no le sirvió para nada. Ya no le sirvió para nada. Ya no le sirvió para nada. Pero le dio garantía al buen amigo. No, 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 no. Se está haciendo sonido. Hasta el otro día me contó el amigo de espectáculos, de que le estaba marque y marque y no contestaba. Y no contestaba. No contestaba. Entonces el servicio al cliente. Y no, una computadora, que no le puedo vender una. ¡Qué descarado! ¿Cómo se llama tu amigo el que repara ser... Con razón no quería que hablaras. No sé si te ibas a pegar bien gancho. ¡Fuera de chulo! Con razón te cayó. ¿Qué es con ese chiste? ¿Qué es con ese chiste? ¿Qué te pasa, Ril? Este es el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show, Más Terrones! Se enojó, se enojó. Es que le tiraste bien gancho en el otro segmento. ¿Por qué me dijo charato? Sí, sí, sí. ¿Lo vas a enojar? Es que ya va y va. Es que sabes que... Es que es nuestro amigo ese que está hablando, el chuntillo Raúl, es que él le cambió el Windows. Entonces la computadora tenía un sistema de seguridad. Claro. Y que al cambiarle el Windows, te iba a pedir una clave para ver que el Windows que originalmente estaba instalado. Pero entonces era un Windows piratón. Entonces el güey fue el amigo de espectáculos. Fue el amigo de espectáculos. Exacto. Yo tuve que darle un key recovery, Raúl. ¿Un key recovery? Como de 18 números. Entonces... Para poder hacerlo auténtico. La decisión de reparar la casa de una de las más tardadas, te había dicho anteriormente, pero los estadounidenses no están preparados para costos de reparación de vivienda. Hablando de... Más o menos. Datos de Bill Fax indican que en los últimos años la remodelación de viviendas ha aumentado 30%. Sin embargo, el informe de mejoras para el hogar indica que más del 30% de los estadounidenses no tiene fondos guardados para esas renovaciones. El informe explica que esto es especialmente alarmante. 44% de los propietarios experimentan su primera reparación inesperada dentro del primer año después de comprarla. Nair Wallet afirma que 48% de los propietarios de viviendas en Estados Unidos dicen que los costos inesperados de reparación de vivienda les han causado ansiedad. 5% de los propietarios aseguran que se esperan que ocurran los daños antes de solucionar los problemas. Muy bien. Sí, está más caro todo. No tenemos la capacidad económica para poder hacerle frente a esas reparaciones. ¿Qué? Y se tira al suelo, y se tira al suelo, y se tira al suelo. Oye, pero fíjate Raúl, otra cosa ahorita que estabas mencionando esto, una de las cosas que también hacemos mucho los hispanos es que dejamos pasar las reparaciones. Bueno. Y las reparaciones se van complicando y complicando y se van haciendo más caras. Y qué chistoso, Mario. Te voy a decir otra cosa. ¿Qué será? Los que dejan pasar las reparaciones son aquellos que pueden hacer la reparación y no la hacen. Exactamente. Porque tengo amigos que trabajan haciendo reparaciones y en su casa no hacen las reparaciones. De plano. De plano, de veras, de veras. ¿Por qué seremos tan decidiosos? No sé. ¿Qué consistirá? Pero creo que de ahí sale mucho el tema, la verdad. No, mucho, mucho. Y se te puede fregar, por ejemplo, el aire acondicionado, Raúl. Ya ves que no, si no le das el mantenimiento, se te arruina. Oye, Rito, ¿sabes cómo se llama tu amigo que repara relojes? Eh, se llama, se llama, este, Micasio. Micasio. Él repara el reloj. Ah, dale. Micasio. Eh, Rosario. Micasio. Así estaba, Micasio, hablando de Micasio. Ahí estaban, sí. Eh, así estaba una persona, dijeron, había un concurso. Había un concurso. Para ver qué persona tenía el nombre más corto. Más corto, órale. Entonces llegaron varios, ¿no? Llegó uno, dijo, yo gano. Dijo, ¿por qué? Dijo, yo me llamo Ted. Ted. O sea, T-I-D. Ah, dale. Sí, 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 vas ganando, dijo, está bien cortito. ¿Cómo le ganas? No, llegó otro, dijo, yo me llamo Oga. Oji. 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 Oji, ya le ganaste, dijo, tengo tienes dos. Eh. Oye, no, pues sí, está bien cortito, ya. Sí, sí, sí. ¿Y quién llegó? No, llegó un vato, dijo, así, dijo, este, yo me llamo Casio. Casio. Ah, no, pues está bien, o sea, pues, como quieras. Dijo, no, pues este es un reloj, dijo. Sí, no, sí. Sí, no. Y está muy largo. Está muy largo. No, no, ya tenemos uno de dos letras, dijo. Ojo, no va ganando, dijo, no. Y ya sale un chinito, un buchillo. ¿Y qué dice el chinito? Dijo, yo le gané a este, digo, a todos. Ah, ¿por qué? Porque, dijo, yo me llamo Nicacio. 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 Ah, no, 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 no. Ahí sí, ya. Nicacio. Ya ganó. Y José y José ganó, dijo. Ahí está, dijo. ¿Qué le entendiste? ¿Lo que pasa? Todo le entendió. Nicacio. 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 No, o sea que no. Vérate, Rui. Cuidado, cuidado. Te matas, güey. Me están cayendo. Es un sabotaje, Rui. Es un sabotaje, vamos a llamar a la guardia. ¿Cómo le das alcanza a todas? Una. Y tenía siete, pero una se acaba de cambiar a Chicago. ¿Quiere que la visite? Muy bien. ¡Mira! ¡Fuerza! ¡Vallo! Hasta un lado, güey. ¡Vámonos, güey! Buen día. El día de hoy, borrego. Vámonos con Chuntaro. Que me pidieron precisamente... Este que el día de ayer me lo pidieron, güey. Ah, caray, sí. Apenas ayer. Ayer. Es el chuntaro Remendado No, no, no Dije remendado No recomendado Por ahí anda wey Manejando la camioneta wey Del patrón Haciéndose pato sin hacer nada Pásale, pásale Verdad chuntaros con cuñados Que son contratistas Oye, llevas años Años tú Años jalando con el contratista wey Empezaste desde abajo wey Empezaste de ayudante Después de maestro wey Y ya, cuando te van a dar el puesto Cuando crees que ahora si vas a ser El jefe de la cuadrilla wey Sale el monigote parado ese El cuñadito wey Del contratista El cuñadito de la señora Que está bien buenota la señora La esposa del contratista Tiene unas Maestro Oye Tiene buen cuerpo maestro Pues la señora le mete Al hermano wey Al esposo wey No pues si Para que se lo lleve a jalar Es un bueno para nada wey Ay, ay, ay Y ahora sale el cuñado Con que es el jefe De toda la cuadrilla Hágame el refabrón cabor No saben ni una fregada de construcción Nada saben Pero le dan el puesto de jefe Da coraje Méndigo chuntaro Recomendado wey Te veo con ganas de hablar hijo mío Dale No pues hay varios maestro aquí Dale Te veo con ganas de hablar Dale Eh pues recomendado acá El pastelini maestro Lo recomiendan Tuvo miedo wey No estoy hablando de los recomendados Estoy hablando de eso chuntaro Estoy hablando del chuntaro remendado Es muy diferente Ok, ok, ok Más miren este bello jambiar de chuntaro Querido hermano Este mortal Este hombre que tú ves ahí Que camina Que camina tan galante Este hombre mortal terrestre Es un chuntaro que le gusta ¿Qué le gusta? Ahorrar ¿Ahorrar? Escucho bien Ahorrar Este chuntaro no le gusta gastar No tiene nada de malo maestro Es marro Pero marro el chuntaro Como pico de botella No le sacas nada ¿Ahorrar? ¿Por qué maestro? Neta wey me lo preguntas Neta todavía me lo preguntas Por favor Por cierto Vas a visitar al chuntaro a su casa Fíjate nada más ¿Cuál casa maestro? ¿Cuál? ¿Cuál? La que le aumentaron ya el pago mensual No le muevo maestro 300 dólares más maestro La que empezó pagando 850 dólares al vez por ahí Ahorita ya andan más de mil Dos mil casi Pegándole a los dos mil wey No No teniendo Le subió casi el doble El chuntaro wey A ver hijo mío ¿Quién es el que dices Que tiene cuatro casas wey? Ayer lo dijiste Nuestro hermano ¿Cuál wey? Ahí lo tiene Mire ahí Ahí puso la foto El carita ¿De quién wey? El de Zampita Total Vas a la casa del chuntaro hermano Y desde que llegas Desde que entras Empiezas a ver puros Puros cuadritos ¿A poco tienes el mosaico? No 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 O sea tiene parches Parches El chuntaro no repara la casa La parcha ¿Cómo? La remienda wey Remigado Es como el típico Persona que está enfermo wey Y no mal doctor Nomás se toma sus Pastillitos Pomaditas Pomaditas del dragón Maquillando Exactamente Toma la regla maestro El chuntaro No quiere gastar dinero En reparaciones reales Relinguito Puro relinguito ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dice Yo lo puedo hacer Eso no tiene chiste ¿Para qué pago? No hombre Yo mejor me ahorro el dinero Ven para acá Ven para acá estupidito No me digas Mírame a los ojos Mírame a lo que soy Dime wey Realmente en qué trabajas ¿Qué eres tú wey? Contezca bruto Soy DJ DJ Eres DJ ¿Qué? Nunca has trabajado realmente en la construcción Contezca bruto Contezca bruto Nunca he trabajado en la construcción No 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 sabes pintar No sabes chirroquear No sabes carpintería No sabes electricidad Pero es fácil Se ve facilito Facilito Ni que ocho cuartos La voz Si fuera fácil Todo el mundo lo haría wey Paga wey Para que te hagan el trabajo profesionalmente wey Mira tu casa parece la casa del payaso wey Parchada y llena de diferentes colores La mugrosa casa mira Chuntaro Remendado Por ahorrarse una lana Tiene la casa peor que la casa del perico wey He hecho una porquería wey ¿Qué tal el mugrero que tiene en el garage wey? Ni siquiera sabía que tenía los papeles de clasificados del gobierno Estaba bien mugroso maestro Típico chuntaro balín Balín Chambón Baratero Que todo se le hace caro Empezando desde la casa que compró Hasta los calzones que se pone Siempre se va a lo más vara A lo más vara Por ejemplo mira La casa que tiene wey La pudo haber comprado nueva Ok Recién hechecita oliendo a nuevo la casa wey Que bonito El banco ya le había prestado el dinero wey Pues si ¿Qué más da wey comprar algo nuevo en vez de usado? Pues si El pago como quiere está alto ¿Cierto o no es cierto Karen? ¿Qué hace el chuntaro? ¿Qué hace el chuntaro? Te dice que por cierto la familia de la señora Los chuntaritos todos querían casa nueva Es más la vieron la casa nueva La que tenía las banderas enfrente wey A los hombres les encantó wey esa casa wey La casa modelo wey Nuevecita nuevecita wey Que padre Aún recuerda las palabras de los chuntaro El chuntaro cuando le dijo la esposa Le dijo Pues le dijo la señora que les gustaba esa la de las banderas ¿Y qué dijo el vato? ¿Y para qué pagamos tanto vieja? No hombre la otra casa la que vimos ¿Eh? Está buena la casa viejita Está más amplia Está más amplia Sí Yo mismo la reparo Miren un dos por tres Va a estar lista Y nos vamos a ahorrar una lana vieja Órale Fíjate wey que sí se ahorró ¿Dinero? No La llamada a los demoledores ¿Eh? Bendiga Casa se está pudriendo Cayendo sola No Tenía que poner todo El chuntaro empezó a parchar A parchar A remendar A remendar Bendiga Casa es un limón ahorita Fíjate nada más Hijo de su madre Se está cayendo a pedazos wey ¿Eh? Le han sacado más dinero en parches al chuntaro Que lo que cuesta la casa nueva Pipo ¿Quién nuestro? Pues se la pasa también el fin de semana Metiéndole mecánica a esa camioneta vieja y parchada wey No La que tira aceite Es lo mismo wey Tiro Es lo mismo wey Tira y tira y tira el dinero en la camioneta vieja wey Lo mismo Tira y tira el dinero en la casa vieja wey ¿Así se la pasó como cuatro años maestro arreglando la casa? Uy se la pasaba en el hondipo todo el tiempo y en no sé dónde wey Toto cambiando wey Nomás componía una cosa se les componía otra y la otra y la otra Hasta goteras gachas tenía de todo eso Típico chúncaro que le sale más caro el caldo Que las algóndigas Por querer ahorrarse unos cuantos centavos para pagarle a un profesional Él piensa, él cree, él se imagina Que con un pinchurriento desarmador y un martillo wey Y viendo tutoriales en Youtube Eso es lo que le salva dice el wey Se está haciendo un experto dice el baboso A ver wey ven para acá wey No has entendido Después de las trescientas veces que intentaste colgar la pedorra televisión ¿Cuántos agujeros le hiciste a la pared wey? Está más agujerada wey que las paredes de los condominios En Ucrania wey que bombardean los rusos wey Nunca la pudo poner wey Nunca la pudo encontrar el barrote wey Nunca Para aguantar el peso del aparato wey Yo no sabía que tenía que buscar barrote La colgó en el chirrón wey Nooo Méndiga televisión Ya se está cayendo wey Ya se está despegándose el méndigo chirrón wey Con toda la televisión wey No, perdón wey Se trajo un pedazo de pared wey Le va a salir más caro el caro ¿Qué es eso animal? Nooo ¿Eh? ¿Qué es eso? Pero según el chunt Usted está mal profesor Yo lo puedo hacer solo Sí, yo puedo Vamos este El día que se te venga cayendo la casa entera wey A pedazos A tu familia A tus chuntaritos A tu señora A ver cómo le haces wey Chuntaro Rebendado Cree que él puede hacer todo en su casa Viendo videos de YouTube Pero es un verdadero inútil ¿Vean? Nomás dije inútil ¿Vean? Ya me cansé wey A quien le cayó le cayó He dicho Este es el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show masterrón Y hablando de casos y cosas interesantes Cuéntanos Raúl Consejos para las reparaciones en el hogar Los expertos sugieren que es importante que cada año destines un presupuesto Para mantenimiento del hogar Fíjate que esto es muy, 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 muy importante definitivamente Tú lo sabes Es como cuando Tú también tienes que tener un fondo para cuando te enfermes O cuando vayas a ir al doctor Si es que no tienes seguro Algo extra ahí, hombre Siempre un dinerito extra porque sale algo mal Nunca sabes, no O sea, inimprevisto Pintura exterior, interior Reparación de algún desperfecto de tubería Instalación eléctrica Gas, renovación de algún electrodoméstico Se descompuso la lavadora, la secadora Algo, ¿no? Algo Siempre tienes que te La unidad No, eso es lo peor que te puede pasar Olvídate, ¿no? Que te digan No, la unidad ya no sirve, ¿no? Yo tuve que sacar del foro OneK Para pagar la unidad, Raúl Por lo mismo Porque no me había guardado nada ¿A qué tanto puedes confiar en una persona O en una compañía que te dice No, esa unidad ya no sirve ¿Qué tanto? O lo están haciendo adrede para venderte una unidad No, no, cuando te dicen es que sí tienes que cambiarla ¿Seguro? Porque ya tiene muchísimos años Si ya tiene más de 15 años Ya tienes que cambiarla ¿Por qué? No, eso ya se pasó Oye, para elaborar el presupuesto Se recomienda realizar por lo menos La evaluación anual del hogar Con el fin de determinar Cuáles son las necesidades más importantes y urgentes Una vez establecida la cantidad Se recomienda destinar De otro de 10 a 15% adicional Para imprevistos que puedan surgir Durante el proyecto Así están las cosas Como siempre Estar precavidos Y obviamente darle mantenimiento Antes de que se te friegue Claro Todo ese tipo de cosas No es fácil No es sencillo Como te digo que yo no lo había limpiado Raúl El aire central Y se me quedó frizado Se me quedó pegado ¿Y cómo lo limpias compadre? Ah no, entonces Pues tuve que llamarle a alguien Que sepa que Lo arregló Y ya mira tranquilo Y no, no me cobraron mucho Como te digo O sea, tengo yo camaradas Que me arreglan Mis buenos amigos ¿Verdad? Sí, claro Un saludo ahí a Pedro Rubio Ahí está Ahí está pagado ya Saludos en Austin Texas Buenos días Antonio Vicky Buenos días también A Mari Jiménez Saluditos Muy buenos días para Mari Hermosa Saluditos también Raúl Buenos días Sabemos que Reparados Somos candil de la calle Y oscuridad de la casa Siempre aplazamos todo Los que sabemos Es lo que estaba yo pensando Eric Porque conozco gente que Se dedica a eso Se dedica a reparación A mantenimiento Pero su casa No la reparan Y la señora Ay pues Tú eres pintor Y nunca me pintaste la cocina O Tú haces gabinetes de cocina Pero no me hiciste Nunca los gabinetes de la cocina Tú eres locutor Y nunca hablas conmigo Tú eres locutor Y no hablas conmigo Sí, correcto O sea Hay gente que Que Pues será porque te cansas ¿No? Tienes el piso Y no tienes ahí Algo de cerámica Ni nada Ni granito Y ahí está Bueno días Y los que Bueno saludos a Eric Bueno si a seguir más franco De regreso al trabajo Mi preciosa amiga Somos tu mejor remedio Para el mal humor El show de Raúl Brindis Muy pegadito Buenos días Show Perro Hablando del café El café Con CBD Es una mínima cantidad De THC O como se llame Marihuana Viene siendo algo de marihuana Para los que no sepan Tengan cuidado Para la licencia federal O la licencia comercial Es ilegal ¿El CBD es ilegal? Ah ¡Órale! Rock test Para la licencia comercial Federal CDL Es ilegal Para que se pongan A lo mejor para los traileros Tiene una mínima cantidad Pero contiene Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con sus leyes locales No estuvo recomendado No estuvo nada Sí Come frutas y verduras Exactamente Hoy es el natalicio De Alan Alexander Ándale ¿Quién es este? Bueno Alan Alexander Era escritor Pero también estuvo en la guerra Ok Y en la guerra Estuvo en la primera guerra mundial Estuvo en dos guerras mundiales Sí Dos guerras Soldado Ay güey Pero tuvo el placer De tener familia Y tener un hijo Y cuando llegaba a su casa Le contaba Pues historias A su hijo para dormir Lo que hacen muchos padres Sí, sí, sí Responsables Sí Para unir esos lazos De emociones Entre padre e hijo Y este Y el niño Oye pues cuéntame un cuento Y llegaba el papá Se quitaba el casco de soldado Y todo el rollo Y llegaba y le contaba Y dijo pues de qué te cuento ahora Y había un osito Ok Y entonces se le ocurrió Inventar una historia Sobre ese osito Y dijo vamos a ponerle este Se va a llamar Winnie 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 Bonito Ay sí me gusta Y empezó a contarle el nombre Y empezó a inventarse Todos los amigos De Winnie de Pooh El piglets Y todos los días Le contaba una historia A su hijo Entonces la gente que lo conocía Dijo pues están padres Tus historias Escríbelas Haz un libro Las escribió Hizo un libro Hizo otro Aventuras de Winnie de Pooh Y esos libros Llegaron a manos De las hijas De Walt Disney Les encantó Dijo papá Y este Winnie de Pooh Entonces Winnie Disney Dijo pues ¿Dónde está aquel güey? Contáctenmelo ¿Cómo se llama el güey? Dijo Alan Alexander Pues no sé quién sea Está en Inglaterra Señor Le llama Güey A mis hijas A mis hijas les gusta Tu obra El contenido que tienes Me lo compro Te voy a dar un like Te doy like Te subo ahí En las historias De Instagram Dijo no Dijo pues ya ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto ofreces? Dijo dos millones de dólares Dijo eso ni a Diego Alain Se lo paga Dijo no Hoy está pidiendo Mucha lana Ya ves baños Se enojó con él Dijo no Dijo dale güey Vamos a dar Y si reunieron Hubo esta transacción Y el señor Alan Alexander Le cede los derechos A Walt Disney Y Walt Disney Empieza a hacer un negociazo Con este tipo de personajes Y se le acaban de vencer ¿No? Correcto Como todos los derechos Tienen cierta caducidad Entonces Pero todos tenían Cierta caducidad diferente No es que todos Se liberaran al mismo tiempo Este 95 años Siendo dueño Walt Disney Y pum Ah ya se liberó este Ya se liberó el otro Ya se liberó este Entonces ya Este Se empiezan a editar Y hacer otras cosas Con Winnie the Pooh Si señor Y hasta libros Exactamente Interesante El hijo era Christopher Robin Que por eso se llama así El personaje del niño Del niñito Exacto Se llama Christopher El niño El hijo de Alexander Es Alan Es Christopher Christopher si Su hijo Ya ves que el niño En las caricaturas Se llama Christopher Robin Es el hijo de Alan Alexander Órale Los amiguitos El tigre Y el piglets Exacto Y el burrito También que estaba ahí Oliver Hardy Hoy es un natalicio Este Oliver Hardy Este Oliver Nació un día Un día 18 de enero De 1892 En Harlem Georgia No se van a confundir Se ya faltan 10 días Para esa canción Este Se parece al chuntillo No Ah Todo de todo No fíjate que si se parece Chécalo A ver si lo pueden hacer La comparación Es que está el chuntillo En nuestra casa No va a querer ¿Cómo lo va a ser wey? ¿Ves wey? Ahí deberías de ser Trencastero Y decir Tú y yo lo hago Exacto Nació el 18 de enero De 1892 En Harlem Georgia Él era Este Huérfano de padre Pero vivía con su mamá Que regenteaba un hotel Y este Quería que estudiara Y el chavo No se le daba el estudio Él quería ser artista Querías Y se fuga de la casa Cuando era chamaco Y se va Con amigos Y se mete a teatro Y ya la mamá dijo Órale wey Pues ya te voy a apoyar Pero también este Ayúdame a trabajar Y dame una carrera Y ya empezaron ahí A negociar Oliver Hardy Que este Le gustaba cantar Le gustaba actuar Y bueno Se le dio por la comedia ¿No? Sí Murió en mil Es el gordo Del Gordo y el flaco Del gordo y el flaco ¿Le pegaba o a él le pegaban? Ya ves que le daban sus cachetaditos Él era el Él era el que pegaba ¿No? Él era el que Estás hablando de Chomp Y de compadre tú No, no Pues sí le daban Sí, está Pues es lo mismo Exacto Aunque a la póster Lo imitaría Pues obviamente Viruta y Capulina Acá con nosotros Chespirito Hizo algunos sketches También con el Botija Haciendo el personaje Chespirito Mamaba Todo este tipo de Comedia Comedia No solamente de ellos De Charles Chaplin De todos los grandes Eso es la comparación No me para estudiar A ver 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 En los cachetes En la papada En el bigote En el sombrero Las facciones De los ojos Si se parece Un poquito Al Chuntillo Y el cabello No quiere No quiere No, no quiere No, no quiere No, no quiere No vas a hacer enojar Y luego Nosotros Exacto Son los que Aguantan acá Bueno El perro Aguayo El luchador Hoy celebra Su natalicio Cumpliría 77 años De edad Idolazo A los 73 años Mario Se nos va El perro Aguayo Si señor Un ídolo Del ring Y todo Y aparte Raúl El fallecimiento También de su hijo Estuvo muy Feo Muy denso Pero el perro Aguayo Yo creo que Forma parte De esos Grupos De luchadores Icónicos En México Pues No más para decir Que el último Gran rival En su categoría Fue el santo Exacto El santo Contra el perro Aguayo El santo Hacía duro No Y el perro Aguayo Y Esos chistes Arbillescos Están horribles Estamos en la temporada De las muchachas Que usan las botas Del perro Aguayo Ah si Salos a la regia Le encanta Y no le he dicho No le Dice Ay me dicen Que parezco luchador Es que son las botas Del perro Aguayo Le digo a la regia Ay ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Se lo enseño Ay son igualitas ¿Verdad? Que nunca dejó De llamarla Al menos a mi Me pasaba Raúl Que lo veía en la tele Y la frente Como la tenía Llena de De estas cicatrices Tan impresionantes ¿No? El perro Aguayo Mira No me lo creas Y no se lo dije a la regia Porque si no se va a traumar Pero no me lo creas Pero decían Que las botas Sí Él las hacía de piel De perro De verdad A la madre Esta es una leyenda urbana Que dicen que 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 si tiene mucha veracidad Vamos Si está muy perro El perro Las botas Dijo Es que yo soy perro Y las botas Van a ser de perro peludo A la madre Mira mientras me agarre A su nombre Bueno Este Elaya Cummings 72 años de edad Cumpliría Murió a los 68 años de edad Político Y miembro de la Cámara de Representantes De los Estados Unidos Eso Natalicio de Eva Manje Este Ya estaba acostumbrado Por años Y años Y años Y años De decirle feliz cumpleaños Sí Pero Eva Manje murió Como todo el mundo sabemos A los 104 años de edad Sí la abuelita de Talía Murió La bisabuela Murió el 24 de junio Del año 2022 Es correcto Abuelita wey Abuelita Abuelita Dime tú Nació en La Paz Baja California Pertenece Perteneció a una familia Numerosa Que vivía en un barrio Popular De La Paz Baja California A la gente De La Paz Baja California La señora es del barrio El Esterito De La Paz Baja California Con el paso del tiempo Tuvo su hija Yolanda Miranda Y se fueron a vivir A la Ciudad de México En un duplex Yolanda es la mamá De Talía Ahí estás Y cómo le ayudó Laura Zapata Como siempre estaba Al pie Atendiéndola A Talía No A Eva Manje Eva Manje Eva Manje Bueno hoy cumpliría 105 Murió a los 104 años de edad Hoy los cumpleaños Son José Luis Perales Órale Nacido en Castejón España Hoy cumple 78 años de edad José Luis Perales Un gran ¿Cuál es la canción Más cantada de él? La de ¿Cómo es él? No No ¿El velero Libertad? No ¿Te quiero? No La de José Luis Perales Y tuvo una razón Por la cual es la más versionada En más países Porque es un velero Llamado Libertad Y se marchó Y se revivió con TikTok Sí, revivió con TikTok Y cómo es él Uf, también Es una Lo que pasa Es que esta canción Se la cantó Una artista De Inglaterra Y ella se encargó De distribuirla Por el mundo Por eso es que ¿Por qué te vas no será? Esa es Porque te vas La cantó Janet Porque te vas Y la cantó La cantaron en francés En inglés En español En japonés Entonces tuvo Una repercusión mundial Esta canción, ¿no? Y la rola de esa De que canten los niños También te acuerdas Cantan los niños Canten Un mensaje No de paz No De que canten los niños Que viven En paz 78 años José Luis Perales Hoy Carmen Aristegui Cumple 59 años De edad nacida Antes amiga Ahora enemiga Bueno, sí Así están las cosas 59 años Carmen Aristegui La periodista mexicana Sácaso para el retiro, ¿no? ¿Eh? Hoy Mariana Prats Cumple Mira Lo que dijiste Para el retiro Y viene a la cámara Hijo de la fregada Porque los 65 años No se supone Que te puedes retirar No, ya tranquilamente Mariana Prats 65 años De Cuernavaca Morelos Hoy cumple Años Anduvo Ella con Anduvo Anduvo con Alguien, ¿no? Alguien importante ¿No? Un político Con el secretario De Relaciones Exteriores De México Con Marcelo Ebrard La semana pasada La sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Determinó Que la imagen Caricaturizada Del presidente López Obrador No podría ser utilizada Con fines políticos Electorales Yo te puedo leer Toda esta información A mí se me hace una jalada Que no dejen usar Al peluche Del presidente López Obrador Está perrón Ese peluche El lamblito El lamblito La sala Le dicen el lamblito Pero ¿sabes cómo lo venden En la calle? ¿Cómo? El pejeluche El pejeluche Pejeluche Está interesante Está interesante Se me hizo más comercial El pejeluche Pero si lo puedes Lo puedes comprar Y todo ¿No? Sí Pero el Instituto Electoral Del Poder Judicial De la Federación Dice que Esa caricatura O el lamblito No puede ser utilizada Con fines políticos Electorales O sea que salgan Las corcholatas Con el lamblito Un lado Que salga Un candidato Con un lamblito Y decir Mira lo que sale acá Quien el presidente López Obrador Siempre lo hemos dicho Tiene un carisma Sí, sí, sí Enorme Que no tienen Las corcholatas Y que no tienen Muchos de los demás Candidatos No solamente A ser presidentes De la república A otras También candidaturas Y se amparan Con el lamblito Y lo acercan Y yo estoy con amlito Y yo estoy con amlito Y yo también Y la verdad Da empatía De la publicidad Pero se vale Es el mero jefe Es el presidente López Obrador Mira lo hace Ahí está Y yo no sabía El día de ayer El pejeluche El día de ayer Mario Delgado Sí Subió al estrado Y dijo Que me la ¿Verdad? No ¿Cómo es posible Que el INE Y el tribunal Yo insto Exhorto A todos Los políticos De morena Y a todos Los seguidores Que tienen un amblito Que no lo guarden Que lo saquen Y que se saquen Fotografías con él Y lo suben A todas las redes Y puso toda la colección Hay una colección De los amblitos De los pejeluches A ver si le gana Al simino Hay colección Con este traje Con este guayabera Con todo Lo venderán en Amazon No lo que quiero hacer Es el del Turqui Ándale El Turquiluche Lo hacemos Ah pues está bien Turquiluche Además que si te va a ocupar Mucha tela ¿No? Sí Bueno Bueno Pero pues Vale la pena ¿No? Hacerlo Pues imagínate Ocuparías más No te dejan No pero digo Se me hace una jalada Que no los dejen utilizar El pejeluche La verdad O sea si está padre Usarlo ¿No? Y si que lo sigan vendiendo Nomás como dice el INE Pues que no lo llevan A los estrados Y pues ya Pero pues eso Está padre Que los tiran A los artistas No así como al simi En Estados Unidos Solomón Peña El excandidato republicano A la legislatura De Nuevo México Que alegó Fraude electoral Después de su derrota Fue restado Bajo sospecha De orquestar Tiroteos recientes Que dañaron las casas De los líderes electos Demócratas del estado O sea este Solomón Peña Sí Perdió en las votaciones Contra los demócratas Y se supone que va Y primero Va ahí En cara En casa por casa A los demócratas Y les Con papel Me hicieron fraude 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 Se fue Y después va La sean las casas De los demócratas Lo arrestaron Antier Y bueno pues ahora Lo están investigando A este candidato Republicano Si realmente Era el culpable De haber contratado A unas personas Para que balacearan Las casas En Albuquerque Nuevo México De los demócratas Así es Y este El proceso judicial Que se lleva a cabo En San Francisco California Es consecuencia De una demanda Colectiva Que fue presentada Por accionistas Del fabricante Del fabricante De vehículos Eléctricos En la que aseguran Que Elon Musk Manipuló el mercado Con un mensaje Con el que provocó Fuertes movimientos En la cotización De las empresas Que les costaron Grandes cantidades De dinero Así que Elon Musk Enfrenta un juicio Por fraude bursátil Por un tweet Del 2018 Sobre Tesla Tiene muchos problemas Como que cerró mal El 2022 Y empezó mal El 2023 Un montón de lana La verdad Elon Musk Pero bueno Pues se sigue vendiendo Sus carros Como quiera Sus carros Sus acciones Sus carros Ya fue al espacio Tiene mil cosas Sí Y Estados Unidos Le prometió Más dinero Más armamento A Ucrania Oh Baterías Antiaéreas Y muchas cosas más ¿Verdad? Después del bombazo Lo que hubo Lo de los drones Pues ojalá Que ya sacara Esta guerra Raúl Porque si no Nunca nos vamos A alevenar aquí O sea Aquí le estamos Sufriendo también Oye La población de China De un bajón O sea Vaya Increíble Digo La oficina nacional De estadística Reportó que China Registró 850 mil personas Menos Al final ¿No será el COVID también? Puede ser que sí Tienes razón Al final del 2022 En relación a Este Conteo Incluye solamente La población Del territorio continental Excluye a Hong Kong Macao Y Taiwán ¿Verdad? Así que Pues un bajón Ah bueno No está claro Si es el COVID Yo también le metería Lo del COVID Ahí ¿No? No les permiten Tener muchos hijos A ellos No me digas Eso es lo que pasa Uno por familia ¿Cuántos hijos Tienes tú ya? No yo tengo Varios Regados Oficiales Solamente una Pero regados Tengo como dos o tres De la selección mexicana Ya ves que dice que Tuvo un hijo Fuera del matrimonio La oí hace como días Hace tres o cuatro días Salió una muchacha Que tiene un hijo Que estaba casado Jugador de la selección mexicana Que está casado Y que el hijo Le decía que era un sobrino Pero no dice quién es Pero no dice quién es Yo también Por eso no di la nota Hace cuatro días Es una muchacha Que se hizo viral Influencer Influencer Que dice que Que bueno Que es importante De la selección mexicana No lo va a quemar Y no lo va No dijo ¿Para qué habla señora? Todavía no le das Chunti no va a la vez a quemar Ya te tengo miedo William Levy Te tengo miedo Oye ¿Quién dijiste el primero Que me dijiste? Fernando Carrillo Se separa wey Se divorcia No A ver Fernando Carrillo El día de ayer A mí me sorprende Cuando él mismo lo comenta Andaba muy contento Se acaba de casar wey Tenía una niña Un niño Niño O sea Ayer veo el video Y no lo creo De esta wey Se acaba de conocer Acaban de parir El bebé tiene Va para el año Un año de edad Y la muchacha está joven ¿No? ¿Sabes qué edad tiene ella? ¿Qué edad? Tiene 23 25 años de edad 25 años de edad ¿Sabes qué edad tiene él? Pues tiene 50 y tantos 57 años de edad Ponme el video Ponme el video Mira nada más Él pone este video Si parece su hija ¿Verdad? Sí pues sí Es el abuelo Y yo Gabriela Su aún esposa Tiene 25 años de edad Él tiene 57 Pone este video Y dice A tres Así lo puso textual A tres años De nuestra unión Y dos de casados Esta pareja real Ha decidido separarse Y continuar El camino Separados Pero unidos En el amor Hacia nuestro amado hijo Milo Gracias por el amor Que siempre nos expresaron Como pareja Don't stop believing No pares de creer En el amor Dios Nos lleva de la mano Siempre Amén Ahora lo que extraña Nos extraña La verdad Es Fernando Carrillo También es actor Hay que recordar Que ellos se conocieron En Tulum Donde viven Tienen un hotelito Donde viven Donde rentan Y ella fue La que le pidió Matrimonio A él No sé si se acuerden Cuando dimos la nota Me acuerdo Que diste una nota Donde le están tomando Unas fotos encueradas A ella Que las andaban vendiendo Y que andaban Haciendo varias cosas Entonces ella fue La atrevida Ella le pide matrimonio En la playa Y él acepta Eso fue hace tres años Bueno Hace tres años Se conocieron Y hace dos años Se casaron Y hace un año Tuvieron a su bebé Entonces ya terminó Se acabó el amor Se acabó lo que tú quieras Pero bueno Yo no sé Si el momento De Fernando Carrillo Sea muy bueno En OnlyFans Que dice Porque él dice Que le está yendo Muy bien En OnlyFans Y yo no sé Si le está yendo Tan bien Que dice Ya no necesito Nada más Yo estoy bien ¿Para qué? Vuelo solo Sin ningún problema Dime Pedro ¿Ibas a decir algo? No, no, digo Que él no arreglaría Con la muchacha Como si como le hace Nurka Que contrata a los novios Y le hizo un chamaco Y todo lo demás Ok Para llamar la atención Puede ser Y entonces Vas a traer un hijo al mundo Para llamar la atención Y pues me ayuda Yo te ayudo Nos hacemos un contrato En unos dos años Como que somos pareja Sí Y este Para hacer argüende Y mira lo consiguió Ok Ok Nada más te cuento una cosa Que él está acusado De pensión alimenticia ¿Por ella? No, por otro Por otro Ah, la madre Hay que recordar Que tiene que pagar Ángel El otro bebé Desde el 2019 Debía casi Dieciocho mil dólares De pensión alimenticia Y tiene Una supuesta Orden de aprehensión En su contra Y ahora ya tiene Otro chamaco Entonces Por eso también Para justificar los gastos Y no darle todo el dinero A la otra A la ex esposa No sé Pero bueno Cada quien Cada quien Pero si ha sido problemático ¿No? El de Fernando Carrillo Ves que tenía también A la novia ¿No? A su ex esposa No sé No lo conozco Esas personalidades ¿No? Son famosos Son actores Y les va muy bien Creo que le está yendo bien ¿No? Entonces no es Fernando Carrillo El galán El que está ahí Ah, no Te di esta nota Porque tú dijiste Que era Fernando Carrillo Pudo haber sido Pudo haber sido Pudo haber sido él Porque tiene tatuaje Raúl Dos más Dos oportunidades más Hijo de su mouse Es que te le quedas viendo Al vikingcito negro Ahí el Al No sé No era el ex De Ninel Conde El ex Larry Ramos No, no Larry Ramos No, no Nada que ver El novio de Livia Brito No sé cómo se llama El golpeador Tampoco Tampoco Ya se está acabando el tiempo Oye Voy con esto Este No sé qué pasó Pero La gente no sabe Cómo sucedió este problema Pero estaban subidos Trepados Ya toda la gente En el vuelo De Spirit Airlines En Las Vegas Nevada Y se mete la policía Por dos personas Un hombre y una mujer Y los escoltaron A la salida Pero como siempre La mujer La joven Era la Karen Iba despotricando Cuando la bajaron Cuando ya los bajan Toda la gente Ya vájense Y la fregada Del avión Desde Las Vegas Nevada Al final Ella Se pone a gritar Y dice algo Este Vamos a escuchar Vamos a ver Qué es lo que pasa Ten cuidado Nada más ahí Por cualquier cosa Pero Ya sé quién es Dice Qué dice ella Al momento De que baja La policía Del avión Dice Espero que se estrellen Y se mueran Espero que el avión Se les estrelle Y se mueran Entonces Este Nada más Este Hay que recordar Una cosa Esto es amenaza Sí, claro Ok Puedes pelear Tementar madre Si tú quieres Adentro del avión Es una falta de respeto Tienes tu pena Pero decir Espero que se caiga El avión Y se estrellen Dice Que es Acoso verbal Y se considera Esto como amenaza De nivel Número uno Que viola La ley federal Según la administración Federal de aviación O sea Esto que dijo Esta mujer Espero que el avión Se estrelle Y se mueran todos Es una amenaza Terrorista De nivel uno Ay güey O sea Queda ahí marcado Cuando te vayan A dar tu reporte Policial No sé No sé Ni por qué Lo bajaron Qué malos deseos Tiene para con la gente Claro Claro No sé por qué Lo bajaron La sacaron barata Digo Los del avión Porque pues Nomás una frasecita Así Pero ya ves Que hay gente Que luego se pone bien Muy estérica Muy mal Demasiado Muy 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 Esa gente Que se enoja tanto La verdad Y soy que enojones Deberías de ir a un Un lugar así Un lugar Que te den este Trabajiento Para que te enojes mejor Ya sabemos quién es Raúl Edwin Luna El de la tracalota De Monterrey Ah bueno A ver Ah bueno Sí le atiné Se puso mamey Con esta Con su esposa ¿No? Sí ¿Y qué lo decía? No, no es Edwin Luna Está muy flaco Para ser Edwin Luna ¿No? Edwin No es Edwin Luna No es Edwin Luna No le da el mamey Este güey El penco Leandro Reyes Ay, 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 ay Saludos al penco Saludos al buen cuate El penco Oye Fíjate que Yo considero que Uno de los trabajos Más difíciles Para una persona Y sobre todo Para una mujer Es trabajar a medianoche En un restaurante De comida rápida Sí O en la noche O en lo que sea Aguantar borrachos Sí ¿Y qué es eso en el drive-thru? Ah, pues sí Sí, sí También En un restaurante De comida rápida En el drive-thru Este es un café Una cafetería En Washington En un café Pasa un tipo En su carro En el drive-thru Pide su café Pide esto Pero mira lo que sucede Ahí La cámara de seguridad Vio La barista Le estaba atendiendo Al tipo por la ventanilla Y mira lo que sucedió Esto es en el estado de Washington Eso se dio, hombre Ahí está Le agarra la mano Y la quiere La quiere jalar Hacia el carro A la barista La quería secuestrar Guau, qué locochón Este tipo, ¿no? Mira, la agarra Y la quiere jalar Con un artefacto Ok Este tipo Jala a la barista En un momento Tira de la mano Hacia ella Utilizando un dispositivo De cierre de cremallera De los que son Estos plastiquitos Que no los puedes quitar, ¿no? Correcto O sea, menos que tengas tijeras Correcto Se le iba a meter en el brazo Para jalarla todavía Con más fuerza Pero qué, güey Digo, no creo que la física Estuviera del lado de mi compadre Porque pues ella fácilmente Y no para meterlo, ¿no? Pues lo andaba secuestrando Y ahora está Este tipo siendo buscado Por la policía De Auburn Esto es en el estado de Washington La chica sí sufrió Lesiones y cortes menores En el brazo Desgraciadamente La propietaria del negocio Dice que ahora La gente no quiere ir a trabajar Tienen miedo De que Les vaya a aparecer este tipo Este loco U otros locos también Hay gente queriendo hacer su trabajo Y gente que nomás anda viendo A ver cómo fregar a los demás Ándale Ándale Es correcto Pero si el vato está bien marrano Raúl ¿Y cómo va? ¿No va a caber ahí en la camioneta La muchacha? Ajá Pero realmente fíjate Que mi barrio sí es seguro Fíjate Pero seguro que te roban Que te asaltan Que te violan No, güey No, no, no Oye ¿Tú sabes cuál es el país más seguro De América Latina? ¿Cuál será? Bueno, ahorita te voy a decir cuál es Nueva Zelanda será América Latina, claro Sí, Nueva Zelanda Nueva Zelanda No, América Latina América Latina Brasil, ¿no? Bueno En cuanto lo tengas Me dices para ponerlo Ahorita te voy a decir también Mira Este Mientras tanto ¿Qué será? ¿Qué dicen? ¿Tú cómo asaltarías una combi? O una ¿Qué es lo que dicen Los típicos rateros Cuando se suben a las combis O a las unidades De transporte urbano En México Para adoptar? Ya se la saben, mi gente Ya se la saben Los teléfonos Ya se la saben Ya se la saben, mi gente Ya se la saben Celulares y carteras, ¿no? Bueno Pues, ¿qué pasaría Si un primerizo Se sube a asaltar Un transporte Colectivo En la Ciudad de México Y Se pone nervioso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor Ponme el video De este asaltante Primerizo ¿Qué pasa? En su primer asalto El primer día Carteras, celulares, mochilas Y todas las cosas Aquí en mi bolsa, ¿eh? Sin verme a la cara Porque si no me enojo ¿Eh? Me enojo Por favor Porque A cámara, mi gente Ya se la saben Carteras, celulares Mochilas al frente Mira lo que le dice La muchacha No quiero perjudicarlos Nada más Quiero sus cosas Amigo Ni siquiera Te sabes tu texto No, pues si quieres Bájate Velo a practicar Y ya luego Te subes a otra Ruta Y ya A ver Soy nuevo Mira No, pues eso Nosotros ¿Qué? O sea, mínimo Si nos vas a asaltar Hazlo bien A mí me dijeron Todo lo que hablas Hazlo bien Ni siquiera Sabes cómo vas Es mi primer día Regresa Eso pasa Córrele Córrele Enséñalo Que vas a decir Y ya luego Asaltas a todas Ruta Ándale Ándale papito Vaya Practíquelo Y después se sube Otra vez Híjole mano Lo bajaron Al asaltarte Su primer día Se puso nervioso Traía el diálogo Escrito En el papel No pudo asaltar Practíquelo Y después se sube Por favor Ah, qué güey No, no, no Ah, qué güey No, es que no nació Para robar aquí El amigo Ah, qué güey Es algo de que no le nace Amigo Dedícate a ser DJ Carga bocinas Ahí está el dinero Ándale Y hasta te dan propina Y hasta te dan propina Te dan medio pollo Gratis Y una margarita Con tequila charro Y el agüita de Jamaica Exacto ¿Cuál es el país más seguro En toda América Latina? ¿Cuál será? Chile Agárrate El mismo presidente del país Te lo dice A ver Veremos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dices? El país más seguro ¿Cuál será? Vámonos para allá Todos ¿Qué será? Todos vámonos para allá Pedro, por favor Lo escuchamos Para que nos vaya bien Sí Y que te la pasas bien Ahí de turista ¿No? ¿Tú crees? Pues de repente Ahorita nos comenta De que sí Bueno Sí es seguro De que Pues el lugar ahí Está práctico Y no te van a robar nunca No vas a perder nada Bueno, no es que nunca Pedro No hay ningún lugar seguro No Este Ya vemos Como se ha ido deteriorando Esta ciudad también Horriblemente Y este Pero bueno Tienen que hacer algo Es muy duro Para que exista Seguridad Tienen que hacer cambios drásticos Y ha habido un lugar Donde han hecho cambios Muy drásticos También Ah, caray Cambios drásticos A ver Just a little issue Just a little issue Ya está Ahí está Ahí está Suéltalo El Salvador Se ha convertido En el país más seguro De América Latina Y eso Se dice fácil Pero se requiere Pero no ha sido fácil Y lo hemos logrado Gracias a un trabajo Articulado De todo el gobierno Del país Y las tres ramas Del estado Los tres poderes Del estado Y hay algo Hay algo muy importante Y es que se ha dicho Mucho Yo también los amo Emocionado De que De que en El Salvador Hay mucha represión A la juventud Ahí está Y ahí empieza A hablar Hay que recordar Que también está haciendo puntos ¿No? Sí, claro Quiere una reelección También Con el Bitcoin ¿Con quién? El Bitcoin Que no le ha ido bien Con el Bitcoin Ahí sí le salió malo ¿Qué dice? Oye, ¿cómo va con el Bitcoin? No, hombre La seguridad No vamos, güey Pero con tú, güey Yo lo admiro a él Porque tienes que hacer Cosas diferentes Pues sí, tienes que Atreverte El que no se atreve No gana No gana A veces las lleva de perder Como con lo de Bitcoin Pero pues también está Para mucha gente Está haciendo bien las cosas En el Salvador Yo no soy salvadoreño Pedro, tú eres ¿Sí le está yendo bien? Fíjate que sabes Que se hizo de la seguridad A mí me consta Cuando yo fui para allá Yo me sentía con más confianza Una vez hace como cinco años Que fui Yo me sentía como O sea, bien aguitado Como que de repente Me iban a atacar O me iban a robar Y esta vez como que Sí fui más tranquilo O sea, llevé las pertenencias Bien calmadón Ahí para toda la familia Porque siempre yo les llevo Muchos regalos, Raúl Y dinero y todo Pues lo que podemos, vea Lo que está a nuestro alcance Y sí me sentí seguro Fíjate Qué bueno Qué bueno, como en tu barrio Que seguro, ¿no? Oye, pues regrésate, güey Pues sí, güey Pon un DJ allá, güey No, pues ahí con el sonido mágico, Raúl Imagínate Ahí andamos Con toda la tecnología que tienes Y llevarla allá No, no, no Allá estaban bien modernos Ya con los JL El sonido JL Claro Y los Happy Dancer Ahí andamos nosotros Ya, ya, me vas a burrir con esto Oye, este Este Ya se me olvidó De qué estamos hablando Sí, porque lo que pasa Que se miraba mucho El día de hoy Estamos hablando de qué De reparaciones Ah, de mantenimiento De reparaciones De lo que quieras hablar El día de hoy ¿Quién no ha reparado En tu casa? Y que necesites reparar Hablas a plomeros Electricistas O le llamas a un amigo O le llamas a un cuate Que te ayude Yo sí le he llamado a un cuate Le mando un saludo Para mi amigo Josué Que me ha ayudado un montón Si vieras Con todo esto A mi amigo Fer también Yo ya estoy pagando aquí Fer No, Fer Oye, Josué Le tengo que hablar, por cierto Este Buenísimo Y toda la gente Que ellos conocen Hay trabajos sencillos Que sí puedes hablarle Pero ya con un trabajo Grande más Tienes que hablarle a un profesional Para que no te vaya a salir Más caro ¿No? El asunto Correcto Bueno O sea que si quiere un DJ Le tengo que hablar a uno profesional Profesional Ok, perfectamente Y que tenga sus papeles en regla Thank you Ok, bueno Entonces 1-866-373-7486 Si se te descompone algo ¿Le llamas a un amigo O le llamas a una compañía Para que te ayude En lo que estás haciendo Amiga, amigo nuestro Trabajas en mantenimiento ¿Cómo está el jale de mantenimiento? Cuéntamelo 1-866-373-7486 En el show más perrón de la radio O cualquier nota La que quieras hablar El día de hoy Vamos a la pausa Llámanos Vamos a cotorrear contigo 1-866-373-7486 Venga Vámonos al público Es lo más importante Hoy estamos hablando De las reparaciones Hoy es el día de reparaciones Y mantenimiento ¿Tú trabajas en mantenimiento? En reparaciones ¿A qué te dedicas? ¿Para qué chamba? ¿Plomeros? ¿Electricistas? Yo creo que les va bien Y hay mucha raza Guatemalteca, mexicanos Que son, este Trabajadores, ¿no? Muy chambiadores Podemos ir al público Por favor Vamos con Sammy Si eres tan amable Ahora le puedes Samuel Sammy, Sammy, Sammy Señor Raúl ¿Cómo andan? Con tenis Adelante mi amigo Sammy Te escuchamos amigo Tú trabajas en En reparación No se te ha presumido Va a ser lo más breve que pueda Señor Raúl No se te ha presumido Pero en su pobre casa Y no ocupan electricistas No ocupan este plomero No ocupan herrero No ocupan este soldador No ocupan albañiz Nada No No señor Raúl Ok No, yo fíjate que Yo soy medio bruto La verdad Yo dije en la mañana Que a lo mejor Intentándole puedo hacerlo Porque pues Cuestión de lógica Y ver más o menos No todo, ¿eh? Pero hay más cosas Que sí se pueden hacer Pero no lo hago Y tú haces todo en la casa Todo Todo eso Por ejemplo En la mañana Estuve yo con su zinc Que le pusieron Que es más chico Y le salpica todo Sí Pues sí, claro Porque es más chico Y es más Cuando hay veces Picando uno el zinc Hay veces que es más grande Porque ya no hay El mismo modelo Exacto Tiene que uno hacer este Ahora sí que remodelar Ahora sí que Adaptarlo otra vez Y ahí se da una friega a uno Sí Todo eso Ajá Entiendo ¿Tú te dedicas a esto O nada más lo haces Las reparaciones en tu casa? No, no Yo toda la vida Desde México Todo eso lo he hecho Pero tú tienes ¿Qué oficio tienes tú? ¿Qué trabajo tienes tú? De mantenimiento Ah, muy bien Ah, perfecto Entonces Estás en el lugar adecuado, amigo Sí, claro, sí Qué bueno Sí Una balastra Lo que quieran Poner todo Todo Entiendo Pagadores Claro Perfecto Gracias, mi amigo Te mando un abrazo Enorme Gracias Samuelito, muy amable Fíjate que Y ahí es cuando yo digo Es que a él me enseñaron A mí mi papá me enseñó A hacer muchas cosas De hecho, él sigue haciendo muchas cosas Sí le llama a un plomero Pero si él puede resolver el problema Él solo lo hace en la casa Sí No, no, no Yo trato de hacer Él coloca, hace, repara Y ya cuando ve que está muy alto Tiene que hacer algo Le llama a su amigo Yo tengo a mi amigo el plomero Y yo le llamo Mi buen amigo Mi buen amigo Así dice, igual que Pedro Y le llama Y ya le dicen más o menos Cuál es el problema Del aire acondicionado O algo Pero no se le cierra el mundo A mi papá Claro Y a mí sí Por más que Se supone que Estudié un poco Para poder hacerlo Sí, pero pues ya No lo pongo en práctica Es que Digo también Los aparatos Las cosas van evolucionando Cambiando y todo Yo lo más que he llegado a hacer Es cambiar algo En la regadera Para que no estuviera goteando O sea, cambiar el No te gusta ver No, no, no No se puso su bidet No, el borre También, bueno Pero ese no tiene chiste Pero lo estoy puesto todavía aquí No se lo hace Estoy salpicando todavía No, sí, sí Pero sí Hay un bidet ahí Un perquidito La verdad Cosas relativamente Pues sencillas Porque sí, la neta Pues mi jefe No, nunca le movió ahí Era más de andar En la oficina Y todo Ah, bueno Pero tú tienes una disculpa Tu jefe Era trabajador de oficina Por su profesión Sí, no, nunca le movió Pero mi jefe sí era Mi jefe fue herrero Sí Pero dentro de la herrería Pues le sabía un poco A electricidad Le sabía un poco A la carpintería Le sabía un poco A ciertas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo Reparaciones Sí se te dan Por ejemplo Los cables Y todas esas cosas ¿A mí? Sí, claro Mira Soy técnico en electrónica Graduado Por eso Bueno, pues le sabes Pero te digo Aparte de ser técnico en electrónica Con diploma y certificado Sí Pues no lo practiqué Ok Pero la lógica Por eso te digo Empleo un poco la lógica Y trato de hacer lo que La teoría me enseñó Y un poco de práctica Y a lo mejor sí lo puedes hacer, Raúl Pero pues te vas a tardar más Porque es una persona que llega Y ya que sabe Hacer el trabajo Y lo hace de volada Sí Y la ría se enoja Ay, ándale Muévele Pachín, espérame Ay, a ver si reparas Espérame, le digo Me cansan Arregla el agua Ya sabe que no Está muy frío Ya sabe que Al final Le llamamos a un buen amigo Mi amigo Raúl Pablo, que te digo yo Que me cambió la caja allí Y le puse unos dados ahí especiales Porque estaba haciendo un corto Ok Le cambió el dado y todo eso Ajá Pero yo le dije Sabes que también tengo un problema aquí de plomería Oh, ok Y me dijo, no, sabes que yo de plomero no le hago O sea, sí sé de otras cosas Pero del eléctrico, lo que tú quieras Pero él me recomendó un plomero Y muy confiable Ok, ok ¿Vas a dar el número o qué? No, no, no Ok Oye, este, podemos ir a A una llamada, mi querido amigo Sí, claro Vamos, ahí está Juanito Juanito, buenos días, Juan Te escuchamos, amigo Hola, Juan ¿Cómo están? ¡Con tenis! Hoy es el día del mantenimiento Por eso pregunto ¿Alguien sabe? No se le cierra el mundo en la casa ¿Puede reparar todo? Juanito Sí, mira Yo cuando Estaba chico Sí Ya me salgo de aquí Estaba yo en el rancho Perro Cuando estaba yo en el rancho Sí Pero en el rancho Estaba chico Mi papá pues trabajaba por una compañía Ajá Grande y lo trajeron para arriba y para abajo Y él quería que yo estudiara Para trabajar ahí Con él meterme a trabajar a la compañía Ajá Pero a mí, diario, me gustó la mecánica Cositas manuales Sí Y él decía No, que vas a andar todo mugroso Que eso no Ajá Y ya así como que Como que no, no quería él Ok Mi mamá como de la familia de ella Son, así como dices Usted es su papá Que es herrero Sí Ellos eran herreros Pero también construían bodegas Ok Porque se les daba Sí La soldadura y comenzó a construir bodegas y todo Ajá Y me mandaban las tardes con mi tío Porque Pues ella sabía que yo era como manual Ok Y ahí comencé a aprender la soldadura Y luego tenía otro tío Que era también mecánico Pero es de parte de mi mamá Ajá Y ahí me le pegué Entonces me comencé a meter a talleres de soldadura Eh, yo vengo de México Y en México están unas instituciones Que se llaman CECATI Y ahí te enseñan talleres Y lo hice como pasar el tiempo Sin saber que en el futuro es donde iba a vivir Me vengo a trabajar a Reynosa Y de Reynosa la compañía me traslada aquí para el área de McAllen Ajá Y cierro esa compañía después de como cuatro o cinco años Pero cuando yo trabajaba en la compañía Iban mis amigos a visitarme a la casa Sí Y pues yo hacía soldaba que para hacer una cosita aquí Ajá Y comencé a ofertar mis servicios Y hasta ahorita es a lo que me dedico Ya no regresé a la oficina nunca más Y te fue bien ahí Y te gusta y lo haces bien Digo, le agarraste pasión Y aparte te deja dinero, ¿no, amigo? Sí, pues es que mira Yo lo que le digo a mi hija Porque ella está estudiando Le digo, mira Es que yo no voy a regresar a una oficina a mi hija Porque en este negocio ganas lo que tú quieres Porque yo ya soy contratista Sí, ok O sea, ahora ya tengo una cartera de gente Que trabaja para el tren Y me hablan Oiga, señor Se me dañó el aire Yo mando Mando a las personas Y pues uno por el negocio cobras un porcentaje Por ser el representante que estás a cargo del proyecto Claro Porque a veces la gente pues no tiene Entonces eso me comenzó a abrir más puertas Me comencé a construir Me comencé a hacer reparaciones Pero yo le agradezco a mi madre Que me impulsó a eso Perdón que te cambie un poco la pregunta ¿Te aprovechas de alguna persona Cuando ves que le puedes sacar más dinero? O que Digo, será Es como el típico mecánico que dicen Que llega una chava Que no sabe nada de mecánica Le dicen Ah, tiene esto Y le tenemos que cambiar la pieza completa Y las engañan, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo Por favor Tengo una persona Que ya está anciano Y me habló Y dice Mi water heater no está calentando Sí No sale agua caliente ¿Podrías venir? Dice Sí, cómo no Déjame ir Entonces fui Y pues uno testea con el voltímetro Y el elemento Si no tiene continuidad Pues el elemento está roto Sí Entonces fui Le compré el elemento Lógico Tienes que descargar el agua Del water heater Tienes que quitar el breaker Tienes que quitar electricidad Y todo Pones el elemento para atrás Y ahí está funcionando de nuevo Oye, no me jade el piloto ¿Qué hago, carnal? No te cambia No te cambia el elemento ¿Qué pasó con el señor? Ajá Bien contento el hombre Y se le cobra nada más Este, la vueltita Y dice Yo Yo Dame pa'l gas Dice En mi vida Yo he tenido una Una premisa en mi vida Al cliente Trátalo como si fuera familia Y Dios te lo va a retribuir El trabajo no me falta Para nada Me falta el trabajo Claro Yo creo eso Que ganan miles Y hasta se burlan de mí Ajá Pero trabajan dos, tres meses Y están ahí los pobres Arrimándose a mí De acuerdo No le sale Amigo, te mando un abrazo Y felicidades Qué bueno que no se te cierra El mundo Y que vives del mantenimiento Me parece muy bien Sabes que A cualquiera nos pueden engañar Yo por eso creo que Hay que estar Y a veces cuando se repara algo O pasa algo en la casa Si está mi vieja Pues la vieja No va a saber O no va a entender Y pasó algo Dentro de los engaños Por eso yo le pido a la gente Que no sea No se pase de De pueste o de lanza De Amazon no saben El precio que es Yo tenía una persona Que me daba mantenimiento A la alberca Sí Pues resulta De que un día me dice Le digo Ven para acá Para que veas la casa Y me dice Si tiene un problema La alberca Sí Ninguno Todo está bien Se compra la casa Y después al poco tiempo Dice Que cree La alberca Pero para eso ya había Cachado ciertas cositas Como que En la persona Sí Como que no Esto es así Es una cosita muy sencilla Y me la hacía muy grande Y un día me dice Que cree Los focos Los focos no sirven Bueno Si la acabas de checar La acabas de checar Pues no sé Se debe hecho un corto Usted le debe haber prendido Alga Ya de aquel Me echó la culpa a mí Le prendió Le digo No he prendido nada No sé No he prendido la luz De la alberca No he utilizado la alberca Pues algo le debe haber prendido Y me echaron a perder Todos los focos Entonces va el tipo Y me dice Mira No prende No prende No prende No prende No prende Y le digo Pues cotízame Tú lo puedes hacer Y dice sí Y me cotiza Era carísimo Yo dije Espérame 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 Después ya Vino la Pues dije Tengo que Porque le Ay sí Se va a ver feo Porque en la Órale Ahí va Entonces Él Llama a una compañía Que cambia los focos No era él Llamó a una compañía Subcontrató a una compañía Y esa compañía va Y los Los cambia Después Yo le Cuando salgo al patio Me encuentro a estos chavos Y les digo Oye ¿Qué onda? Y bueno Ah ustedes me llamaron Para hacer el cambio Y digo Ah que bueno Entonces se los llevaron Y luego no No funcionó un foco Y yo le llamo Directamente a los muchachos Ok Ya no a la persona Que los contrató Sí, sí, sí Y viene Y ya que estábamos ahí Le digo ¿Quieres una soda? ¿Una cerveza? Dijo no Dijo Oye ¿Puedo hablar contigo? Le digo Sí ¿Sabes qué? Yo no sé por qué estoy cambiando los focos Todos los focos sirven En la madre Todos los focos servían Digo ¿Cómo sabes? Dijo Porque yo vine Me contrataron Para cambiárselos Y cuando los saco Los prendo afuera Y todos prendían Caray Pero el otro tipo Pero el otro tipo Nunca me lo dijo Ok Y para cobrarme Los focos Y para poner Meterme a otra compañía Y para llevarse comisión Me imagino Y luego viene Y hace Eso Y luego todavía se disgusta Y luego viene Y arma un escándalo Dentro Dentro de la De la casa Y que quién sabe Dijo yo Uff Uff No Ni cotizó Lo de la alberca Nada Y se fue a lo más caro Y lo que a mí me Me chocó Fue que esa persona Cuando le Le dijeron Las personas Oye Los focos si servían Él no me vino Y me dijo ¿Sabe qué? Me equivoqué Los focos si sirven Él Me empezó a echar Un rollo Sí, pero no te estás cuidando A ti Pero no me estaba cuidando A mí Me echó un rollo Y luego viene Yo soy quién sabe qué Y si yo en mi país Hice esto Yo en mi país Hice eso Por eso Por eso Los focos salan Digo No sabes qué Nada más No quiero trabajar contigo Para nada Pero muy digno Entonces yo digo Hay gente que se aprovecha De las otras personas Y si no estás ahí Terminan agarrándote la pata Y cobrandote más de la cuenta No se me hace gusto No se me hace gusto No se me hace Le quiero mandar un saludo A mi concuño Raúl A Fernando Él siempre me echa la mano con eso Porque él sabe muy bien Toda la situación Y si necesito hablarle a alguien Le pido a él que esté Para que esa persona No se pase de lanza Es correcto Porque yo creo que a veces Podemos ganar 100 dólares más Aquí Sí, pues dale Híncale el diente Híncale el diente Entonces digo Hay que protegernos No todos contra todos Y tratar de cuidar el negocio A mí me dame mis 500 Un DJ ¿Quieres tus 500 dólares? Sí, Raúl Bueno, te los vamos a dar Chiquito No te preocupes Hablame alberca, Rito ¿Cómo sacas el chunti Y la alberca? ¡Ah! Pues yo creo que con dos grúas No con veces de tres toneladas A lo mejor Bórralo 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 Hay otro, Rito Pero ese es Fire Es de gestión Fire A ver dónde le gusta bañarse el carita ¿Eh? El de al carita No, espérate Ya vámonos, güey No, mejor vámonos Está muy fuerte Gracias por escuchar el podcast Del show de Raúl Brindis Este es un podcast diario Así que no olvides suscribirte En cualquier plataforma Para que recibas notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Comparte el enlace De este podcast O búscanos en las redes sociales Twitter Arroba Raúl Brindis Instagram Arroba Raúl Brindis Y Facebook Punto com Diagonal El show de Raúl Brindis Somos tus amigos Del show Más Perrón El show de Raúl Brindis